Es el decimoquinto de los 28 puntos pertenecientes al meridiano de Tumay, cuyo nombre significa Puerta del Mutismo, localizado bajo la apófisis espinosa de la primera vértebra cervical sobre la línea media de la espalda a 0,5 puntos inferiores a DU-16. Según la medicina tradicional china, este tiene efectos beneficiosos sobre la lengua, el cuello, la columna vertebral y trata el Mutismo, en la actualidad vemos presente su uso para tratar los ters órdenes mentales, apoplegia, rigidez de la lengua y afasia, epilepsia, ronquera repentina, cefalea, rigidez de nuca, espasmos cervicales y tartamudez.